Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras renunciarme en mi nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca te querrás jamás amarme Que a tu cariño se queje demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no he nacido para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me vieras como yo Concierto estoy mi amor que nunca me quedará Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Conscierto estoy de amor, que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Tu amor en mi lugar a verte harías La diferencia entre tú y yo Sería, corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, tía María